Yo esperaría que pase el domingo y luego vamos a conocer la agenda, nuestras iniciativas. La verdad que ya se hizo el ajuste, lo fundamental, al marco legal. Ya se avanzó mucho, nada más que no puedo mencionar todos los cambios que se llevaron a cabo, las reformas. Ya se logró ajustar el marco jurídico. Faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas. Faltan algunas, pero muy poco. Ya lo sustancial más importante ya se llevó a cabo.